Aquí hay alguien que quiere decirte algo, se llama Yera Logando, tú lo conoces, monologuista maravilloso nuestro, que quiere cerrar esto contigo. A ver, Yera. Esta es Yera, monologuista. Tenemos a Gabriel Mercedes, un joven que ha recibido duro golpe y nos ha enseñado que en la vida hay mejor dar que recibir. Salió de Monteplata a buscar medallas de plata y de oro, y ustedes saben que por la plata baila el oro. El refrán dice el mono, pero como ustedes entenderán, yo no le voy a decir mono a un medallista olímpico de Taekwondo que también es militar. Porque fácilmente puedo salir preso o sin dientes. Y cuando viene a ver tiene un happy hour, dos por uno, y salgo preso y sin dientes. Y lo feo que se ve mañana ese titular en el periódico, Gabriel Mercedes le entra patada a comediante. Porque no van a decir Yera, porque la figura es él, a mí nadie me conoce. Vamos a dejar eso ahí. Ustedes saben que Gabriel no tiene emisoras, pero me suena sin pagar payola. A los pleitos con karateka hay que sacarle los pies para no meter la pata. Es un orgullo, ahora me toca darle loas para enfriarme. Es nuestro orgullo. Gabriel Mercedes nos representó en Pekín y se la quisieron poner en China. Fueron tantas las patadas que así mismo quedó la pelea, empatada. Formó parte de los Juegos Olímpicos en Atenas, con Atenas 24 años. Luego de su victoria muchos políticos se la acercaron. Pero tú sabías, Gabriel, que la política dominicana también tiene su taekwondo. Mira, los políticos nos la ponen en China, nos tratan a la patada, pero nunca alcanza la victoria. A veces le toca un najayo, level. Pero qué va, son cuello blanco, cinta negra, de lo que el pueblo siempre recibirá golpes bajos. ¡Bravo! ¡Qué bueno nuestro monólogo! Gabriel, Gabriel, orgullosos de ti, recupera esa confianza que ya la tienes de base, pero en lograr todo lo que te propongas para estos próximos años dentro del mundo del deporte y seguir haciéndonos sentir todavía más orgullosos. Bueno, muchas gracias. Esperemos que no solamente yo, sino que todos los deportistas dominicanos vean que sí se pueden lograr las cosas. Ya no podemos ir a los eventos a participar, sino a ganar medallas. ¡Eso! ¡Eso, claro que sí! Amigo, yo quiero ser su amigo, ¿sabe usted? Lo admiro profundamente. Gracias. Mis respetos, mis respetos. Dios le bendiga. Hasta mañana, señores. Muchísimas gracias por su atención. Un beso grande. Nos despedimos en grande aquí, con uno grande. ¡Gracias! ¡Gracias!